Un completo drama viven cientos de familias que en la noche del miércoles por causa del Fuerte Aguacero y La Ventisca vieron como sus viviendas quedaron destechadas, perdiendo muebles y enseres, además quedando a la interperie. Ese es el caso de dos mujeres madres cabeza de familia del barrio Vistahermosa, quienes nos enviaron sus videos mostrando la difícil situación que enfrentan a causa del fenómeno natural. Pueden ver un fuerte aguacero, me ha causado varios daños, el techo me levantó, los vecinos a medianoche me colaboraron porque igual no tenía para dónde ir. Leidy también teme por la seguridad de sus hijos, pues internamente su vivienda tuvo muchos daños. Por su parte, doña Aidee Palacios, adulta mayor, quien también vio como el Fuerte Aguacero acabó con sus pocos elementos, nos relata el drama que está viviendo. Buenos días, mi nombre es Aidee Palacios Palacios, soy habitante del barrio Vistahermosa, como pueden ver el Fuerte Aguacero, me partió un palo y estoy en una parte muy riesgosa. Y entonces, le pido, encarecidamente, porque soy una madre soltera de la tercera edad, no tengo ayuda. Y entonces, para que miren cómo el aguacero hizo estrago aquí en la casa. Vea todo esto que está allí, es el agua que se mojada, es el agua que se metió, la pared está, que se viene abajo. Entonces, quiero pedirles el favor. El clamor de esas dos mujeres, como el de muchos, que vieron en un abrir y cerrar de ojos, como lo fueron perdiendo todo. Hoy solo esperan la ayuda del gobierno nacional, departamental y distrital, pero también de las personas de buen corazón, que les quieran tender la mano y brindarles su apoyo en ese momento tan difícil. Las personas de buen corazón, que hagan el favor y me colaboren en lo que puedan. No exijo cantidad, pero exijo que si pueden, me colaboren con lo que puedan. Sonas de buen corazón, que nos colaboren. Quienes estén interesados en ayudar a estas familias, pueden contactarse con ellas a través de los números celulares 315-2020-612 o al 311-327-1481. ¡Gracias!